¿Qué tal gente de YouTube? Estamos con otro video de Clash Royale y estamos en el desafío desbloquea a la curandera guerrera potenciada. Bueno, así se llama. La cosa es que estamos ya a una batalla para obtener lo que es, bueno, no sé si sería el premio mayor, pero sí sería de obtener lo que es este cofre legendario. Pues ya son 15 victorias y pues vamos a ver qué tal y espero poder que me salga la curandera para si hay alguien que aún no la ha visto como es, pues puede ver cómo es que ataca. Así que vamos a darle. Vamos a ver aquí, vamos a elegir, me voy a elegir el espíritu de fuego. No sé, bueno voy a elegir esto, prefiero mejor esto. Sí, me quedo con el golem. No, entonces el otro tipo va a llevar lo que es la curandera. Acá, no, voy a elegir a la bruja nocturna. De modo. Vamos a ver, estamos ya en la última batalla. Vamos a ver qué pasa, vamos a poner aquí al golem. Vamos a ver, viene con la princesa. Tengo aquí lo que es este, el barril de bárbaro, pero tendría que esperar a que se acerque más. Ah, demonios, aquí viene eso. Bueno, voy a lanzarle. Voy a tener que lanzarle ya. A ver, vamos a poner aquí esto también. No, 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 defendió muy bien, defendió muy bien. Eso ahí era el golem de elixir. Lo bueno es que aquí voy a tener dos, ¿cómo se llama? Cuatro delixir, así que eso va a ser bastante bueno. Voy a tener aquí esto también. Ahí se viene la curandera, no la pude. Bueno, no le salió a mí, no. Bueno, ahí se viene. Voy a tener que hacer esto también. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, voy a tener que, aquí vamos a poner los espíritus de fuego. O sea, yo creo que de algo me iba a servir. Bueno, de momento, no le he hecho mucho daño. Él me ha atacado más, ahí van los mensurallitos. Vamos a poner el golem de nuevo. Y vamos a ver qué, pues, podemos... Bueno, vamos a tirar aquí las alqueras. No sé, no... Ah, aquí viene el gozo de nuevo. Voy a tener que poner el príncipe, quizás. Pero es que, hija de su madre. Vamos, príncipe. No, me va... Tiene que ser hasta aquí, bárbaro. Muy bien. Ahora, no, me agarro los espíritus para más tarde. Ahí va el golem. Yo creo que el golem se va a destruir ese torre. Creería yo que sí. Así que mejor me voy de este lado. Bueno, creo que todavía no, pero bueno. Voy a ver, el príncipe. Bueno, no. Sí va a llegar el príncipe. Bueno. Al final sirvió para que el príncipe destruyera lo que es la torre. Vamos acá. Vamos a poner aquí las alqueras. Esto pinta bastante bien. Vamos a tirar eso por acá. No, 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 no lo voy a poder pegar, es mentira. Pero yo creo que... Bueno, vamos a ver. Ya, creo que esto ya es partida, la verdad. Vamos a ver. Estamos atacando. Vamos a tener que tratar de... Voy a tener que tirar de esto aquí. Tratar de defenderla más posible. Quedan 25 segundos. Creo que sí aguantamos. Y ahí tira de nuevo lo que es otro golem de lucho. Ya, cosas así. Eh... Ya es partida. Vamos a ver. A menos que tenga el cubete. Ese sí me va a duplicar. Vamos a ver acá. Bien, bien, bien. Defendimos muy bien. Y pues llegamos a obtener lo que es... Bueno, completamos el desafío. Estuvo bastante rígido. Y pues... Ahí está. Eh... Lo vamos a ganar. Y tenemos ya la que son las 15 victorias. Y vamos a obtener nuestro cofre legendario. Necesito un mega caballero. Esa es la carta, pues, que de momento estoy... Eh... Pues... Reaccionando. Para tratar de mejorar el 13. Vamos a ver. Y me salió un leñador. Bueno, tal vez para intercambiarlo me va a servir. Así que ahí tenemos ya un leñador. Y ahí tenemos ya el desafío, pues... Especial de la curandera guerrera. Eh... Fueron pocas veces que jugué con ella porque siempre el contrincante la... La obtenía. La próxima semana, pues, se viene... Bueno, la próxima semana. Quiero ver. En dos días se viene lo que es el nuevo desafío. Que es el de... La final es de la CRL. Y este cofre... Eh... ¿Cómo se llama? Del Rey Legendario, si no me equivoco qué es. Pues está... Bastante... Llamativo. Bueno. Ahora... Vamos a... Eh... Obtener estos premios. Ya con esto, pues, vamos a cerrar. Para los que han visto el video... Eh... De cuánto oro se puede obtener. Pues... Eh... Pues, al final llevamos... ¿Qué? Van dos días de temporada y van 43.680. Dos... Siete de oro. Así que vamos a ver cuánto se puede obtener con el Paz Royal. Este... Voy a dejar también el link de... En la... En la descripción de este video. Por si quieres ver más o menos cuánto es que se pueden obtener de oro. Y cuántas cartas se pueden mejorar al máximo. E incluso... Cuántos puntos estelares se pueden llegar a obtener. Eh... Bueno. Vamos a obtener esto entonces. Vamos a reclamar... Eh... Ahí está. Cinco mil de oro. Ya tenemos un poco más. Tenemos aquí una ficha... Épica. Vamos a... A abrir este cofre. Tengo un con ruedas. Lanza roca. Bueno, eléctrico. Verdugo. Muy bien. Estoy colgando ya el verdugo. Así que esto sí me va... Me favorece bastante. Tenemos... Eh... Tenemos oro. Aquí vamos a ver... Seiscientos cincuenta de oro. Uh... Ok. Eso... Eso sí no lo cambio por nada. La lápida. Y tenemos el lanzarropa. Vamos a cambiar la... La lápida. No, no, no lo quiero. Necesito mosquetera. Tampoco me me sirve. Hmm... No voy a quedar con la corandera. Vamos a ver aquí. Necesito verdugo. No sé si me va a salir. Ah, dragón de la tira. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí... Oh, es una legendaria. No me había fijado bien. Vamos a ver... ¿Mago de hielo? ¿O mago eléctrico? No, me quedo con el mago eléctrico. Efectivamente. Ahora sí. Ya no me he mejorado. Que se ha cambiado muchos magos eléctricos. Tenemos cinco mil de oro. Ya tenemos cincuenta y cuatro mil. Tenemos aquí una ficha legendaria. Está mal. Vamos a reclamar aquí esto. Tenemos dos mil novecientos cincuenta. No, un príncipe... ¿Tiro? No, 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 no. No me sirve. Ah, vaya. ¿Dónde ves a mi mojetera? Bueno. Tenemos aún más premios. Ya con esto casi cerramos cinco mil de oro. Y que todavía no he alcanzado eso. Bueno. Hasta aquí... Llega lo que es este video. Espero te haya gustado. Si no te has suscrito al canal, te invito a que puedas suscribirte. Que puedas darle like. Que puedas comentar si, pues, hay algo que... Si te ha gustado o no te ha gustado, siempre cualquier comentario es bienvenido. Y te dejaré una vez más... ¿Cómo se llama? El video de cuánto oro puedes obtener o cuántas gemas con tu paz royal. Vamos a jugar esto. Muy bien. Vamos a dejar esto hasta acá. Gracias a todos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Hasta en una próxima. ¡Suscríbete al canal!